Estamos en una plaza que está justo adentro o al lado a un costado de las Torres Petronas Y es muy grande y hay tiendas de todo tipo como Lacoste, como Converse, como Gap, H&M Bueno, están todas, muy grande, es como de 5 pisos Y estamos en un área de comida rápida Y así rápido para que vean que comida rápida hay Guantan, esa es comida, que es fideos, arroz y es como asiática, una cosa rara Popilla, popilla, dice ahí, que es comida mexicana, que es que Pero bueno, es más bien Tex-Mex, el clásico nachos y burrito y esas cosas Chicken Rice, en Chicken Rice venden pollo con arroz, literal es como pollo rostizado Ese que está ahí al fondo se llama Mixed Rice Es de arroz y tiene como guisados Con guisaditos así, con curry y guisados como muy de este rollito Vámonos de este lado, ya no se alcanza a ver Pero me voy a mover, para grabar los que faltan Ese que se ve al fondo Se llama Homet Nasi Cadar, candar Eso es de ahí donde comimos, si vieron el video anterior Ahí es donde compramos la comida que era Este carne como con curry o una salsa ahí Un adobito ahí muy bueno, picocito Y unos calamares Ese de allá Saravan Bahavan Son este Comida hindú vegetariana No hay nada de carne, puros vegetales Casados y fritos y de muchas formas Allá atrás está el Kung Fu Backer Rice Que son platos de arroz A dar un poquito al suelo Platos de arroz con pollo Platos de arroz con más pollo Mucho pollo Nasi le marque Ese de Nasi le marque Tiene igual, muy similar Platillos de noodles Platillos de arroz Con curry Cordero Carne De este lado High Hop noodles Que debe ser japonesa Que son noodles Sopitas Esto de aquí Ya no me acuerdo que es Pero a ver Juzguen ustedes I am pendiente Simple life To simple life Comida sana, vegetariana Y por último Los kebabs Los famosos kebabs Como pueden ver Muy de grandes rasgos Esta es la comida Que hay en un fast food En una plaza comercial Pues no sé si la más importante O la más nice De aquí de Kuala Lumpur Está bastante Bastante bien Y pues la pregunta es ¿Dónde está el McDonald's? ¿Dónde está el Burger King? ¿Dónde está el Pizza Hut? ¿Dónde están Todas esas cadenas Que están en todos lados? Menos aquí Ese fue el dato curioso Adiós Desde Kuala Lumpur Y Maris quiere carnitas Ahí están las carnitas Esto de ahí Es el equivalente a los cocos Traen su popote Y traen su huevo ahí Son como los cocos de Acapulco Es el equivalente ¿Verdad Maris? ¿Quién se llamaме aladar? ¿Quién se llama aladar? ¿ 우 Pyros